Y a pesar de que lloré como nunca, yo sería de ti enamorada, pero no tuviste, y que antes te estabas, y no me dijiste, y sin pasar nada, un recanto solo, para algo así, así fue el ciudadano, de brindar a un poco de las suertes, y sin pasar nada, un recanto solo, para algo así, así fue el ciudadano, de brindar a un poco de las suertes, y sin pasar nada, un recanto solo, para algo así, así fue el ciudadano, de brindar a un poco de las suertes, y sin pasar nada, un recanto solo, para algo así, así fue el ciudadano, de brindar a un poco de las suertes,